En este caso vamos a ver una estructura de control que nos permitirá que una acción se repita en forma indefinida. Esa estructura se denomina While o While True, que significa Mientras. El ícono de esta estructura es un ciclo con un signo de pregunta. Para que la acción se repita en forma indefinida vamos a adjudicarle a esta estructura el tilde, que es una forma de decir que es verdadero todo lo que está dentro de este ciclo. Y vamos a seguir con el ejemplo anterior que teníamos, el robot realizando un cuadrado que avance 100 y que gire 90. En nuestro caso el robot va a permanecer en esa acción hasta que detengamos el programa, ya que le estamos diciendo que lo repita en forma indefinida. Para poder ver el gráfico que realiza, entonces vamos a darle que baje el lápiz para que dibuje, vamos a indicarle el grosor de la línea que queremos que haga, vamos a suponer que es 30 y vamos a indicarle el color. Vamos a hacer que nuestro cuadrado sea rojo. Vemos como se ejecuta la acción. A ver, en este caso nuestro robot permanecerá haciendo el cuadrado en forma indefinida hasta que cerremos el programa o detengamos esa acción. En la clase anterior habíamos visto que lo realizaba una sola vez repitiendo las órdenes cuatro veces. En este caso lo va a ser en forma indefinida, ya que utilizamos la estructura Mientras o While True. lo utilizamos el cuadro M znajdu por la funciona número 9 y por la funciona Nathan D Gracias.